hola qué tal bienvenidos a este vídeo tutorial de set 21 nivel 6 este día seremos directores de proyectos y estudiaremos la sesión 4 comencemos antes que nada me gustaría hacer un repaso en cada una de las unidades que vamos a trabajar a lo largo de todo el programa de set 21 el objetivo principal para cada una de ellas es ayudarnos orientarnos a la realización de nuestra propia aplicación en la unidad número 1 identificaremos un problema para poderle dar solución a través de nuestra app en la unidad número 2 seremos directores de proyecto en donde analizaremos el alcance del mismo en la unidad número 3 seremos investigadores de mercado en la unidad número 4 diseñaremos la interfaz gráfica de nuestra aplicación en la unidad número 5 desarrollaremos nuestra aplicación utilizando algoritmos y en la unidad número 6 buscaremos las mejores estrategias para poder comercializarla todas y cada una de ellas me dan pasos para poder llegar a la realización de mi propia aplicación recordarles que el tema de esta sesión 4 es planificación de tareas y estimación de tiempo sin duda tu maestro hizo una gran labor al inicio de año dividiendo cada una de las unidades a lo largo de todo el año escolar utilizando esta herramienta podemos organizar las actividades en este caso sería el desarrollo de las unidades de la 1 a la 6 en una distribución de tiempo lo hemos puesto de febrero hasta octubre pero puede variar en cada caso quiere saber cómo se llama esta fabulosa herramienta es llamada diagrama de gantt o cronogramas es un gráfico que muestra la duración de un conjunto de actividades en donde las actividades se representan de forma horizontal es decir en las filas y las unidades de tiempo se representan verticalmente estas son las columnas actividades horizontales y duración de tiempo de manera vertical cabe resaltar que el objetivo de todo esto es apoyarte a gestionar tu proyecto para el desarrollo de tu propia aplicación es por eso que a continuación veremos dos actividades muy importantes para la organización de las actividades de la misma la primera de ellas es analiza y lista todos los pasos que tendrás que dar para crear y comercializar tu propia app una vez listados dichos pasos te invitamos a elaborar un diagrama de gantt o cronograma para poder organizar todos esos pasos en este caso son las actividades para un período de seis meses a continuación te damos sugerencias de esos pasos o actividades que podrás seguir para poder llegar a la realización de tu propia aplicación entre ellos tenemos campaña publicitaria evaluar entorno de programación pruebas de funcionamiento diseño de la interfaz gráfica depuración de errores desarrollo de app estrategias de comercialización e investigación de mercado tú puedes organizarlas como tú mejor consideres a continuación veremos algunos tips para la elaboración de nuestro cronograma o diagrama de gantt paso número 1 ordena todas las actividades como tú mejor lo consideres paso número 2 utiliza una hoja de cálculo puede ser excel tal como se ve en esta tabla paso número 3 elabora tu diagrama de gantt completa las actividades en este espacio designado para ello para pasar finalmente al último paso rellenar las filas del color que tú prefieras según la duración de las actividades tal como se muestra acá o como tú prefieras designar y distribuir el tiempo a lo largo de los seis meses esto ha sido todo hasta la próxima